Hola, buenas tardes. Miren, aquí les vengo a presentar este pequeñito. Se llama Jeremy. Es un ejemplar poco común, ¿no? Él es un placuache albino, aproximadamente seis meses de edad. Estuvo escondido un tiempecito en una habitación. Y bueno, pues ya llegó a nosotros. Y ya acaban de hacer análisis de sangre. Vamos a ver cómo están sus niveles. Y en base a eso, pues a tomar decisiones. Pero bueno, ahorita está bastante óptimo. No es muy sociable porque obviamente no tiene mucho contacto con personas. Pero vale la pena que conozcan este tipo de ejemplares en esta fase, ¿no? En esta condición, más bien. Más que fase es una condición. Ser un hermoso macho albino. Y ya les contaremos cómo le va en sus estudios, sus resultados y qué procederá con él, ¿no? Ya está en valoración con veterinario fauna silvestre. Y, pues, mándenle buenas vibras a Jeremy. Gracias. Luego les platico. Ahorita va a estar con orejas de papel unos días y ya después regresa con nosotros. Gracias. Gracias. ¡Gracias!